Tú mira qué espectáculo, después de los 8 o 9 minutitos, ¿ves ese poco caldo que queda? Este es el momento perfecto para apagar el fuego y que esta comida se sienta. ¡Hola familia! Mira que te traigo hoy una fidegua de chipirones que vas a flipar en colores, ¿viste? Que levante la mano las mujeres que sean perfectas, que levante la mano los hombres que sean perfectos. Y como la perfección no existe, yo te traigo hoy la perfección de mi imperfección. Va, chiquito leo, me acabo de pegar. Quédate que hoy tengo la receta perfecta para ti, una fidegua de chipirones. El olor, bueno, a ti no te llega. Y como toda clave, un sofrito rico es la mejor esencia para una fidegua o para una paellita o arroz amarillo. Mira, cebollita, pimiento rojo, pimiento verde, las hierbitas que más te gusten. Ojo, tomatito nunca puede faltar en las paellas o en la fidegua, punto clave. Segundo, vinito. Si le pones el tinto, más oscurito queda cuando lo hagas con estas cositas esencias de marisco, de calamares, chipirones. Te queda más rico que con el vinito blanco. Le da ese colorcito oscuro que te va a molar. Vamos a coger todo este sofrito, lo vamos a triturar y mira luego lo que sigue. Por cierto, para 3-4 personas con 500 gramitos de chipiron, más que de sobra. Gracias. 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 Medio vasito de vino tinto. Te gusta el blanco, vale, pero el tinto para esta comida es fundamental. Esta comida te tiene que quedar una salsita oscura y el vinito este te va a ayudar muchísimo a esto. Venga, vamos a darle 4 minutitos más de cocinado y vamos a coger, ya he retirado, las hojitas de laurel y las ramitas de orégano. Y todo esto lo vamos a triturar y luego continuamos. Venga, mira. Estos chipirones los he puesto con un poquito de aceite, ajito y a mí que me encanta el cilantro. ¿Que no te gusta el potenciador tan fuerte del cilantro? No te gusta el perejil, pero yo te invito a que hagas cositas distintas en la cocina. Que pruebas hierbitas aromáticas que no hayas probado nunca. Y que cocines con ellas, tantea. Mira, vamos a darle a esto un asadito chachi. Con este masadito espectacular, que veía el olor. ¡Wow! ¿Qué quiero? Dejar en este aceite todo el sabor. Ya no es el ajo que lo está potenciando, sino este sabor de este chipiron. Que le quede bien rico para luego empezar un poquito a freír lo que son los pideitos. Venga, va. Ya los tengo. Hay sabor en esta cacerolita. Una paellera, lo que tengas tú. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer esto. Esto es rico, rico. Vamos a tostarlo. Esto me va a coger todo este sabor. De este majadito que hemos hecho. Y al mismo tiempo del chipiron que me ha soltado todo su sabor. Aquí dentro. Venga, vamos a tostarlo. Que coja ese color marroncito. Y ahora volvemos. Venga, ¿qué le he puesto yo aquí? 300 gramos de fideo grueso. Aproximadamente son unos 90, 80, 90 gramos por persona. Te viene genial, ¿vale? Vemos ya el colorcito como va tostando. Vemos este colorcito marrón tostado. Pues esto está maravillosamente rico. Para incorporarle ahora la esencia. Que va a ser los chipironcitos nuevamente para adentro. Ahí está, unos meneitos. Y por supuesto, la salsita que hemos hecho con el sofrito del principio. Y mira qué color. Mira qué color más maravilloso. Esto es espectáculo en vivo. Provemos por qué se falta. Qué olor es, amigo. Familias, te digo que aquí no hay nada que envidiar. A las mejores fidehuascas ya, ¿viste? Te lo digo ya, ¿eh? Venga, hemos puesto los 300 de fideíto. Y le vamos a poner, pues, una de agüita. Y otra más de agüita. Y el fabricante nos dice que esto tiene que estar aproximadamente unos 8 minutitos al fuego. Pues hagamos siempre casi todo el fabricante. Mira qué cosa más rica. Luego probaremos de sal. Venga, yo le voy a poner un juguito medio. Un 4, un 5. Y que se vaya lentamente cociendo el fideo. Y verás qué rica va a quedar esta fiegua. Tú mira qué espectáculo. Después de los 8 o 9 minutitos, ¿ves ese poco caldo que queda? Este es el momento perfecto para apagar el fuego y que esta comida se sienta. y que estáb rentosa o Así que la police se está llorando. Amén. Yo solamente espero que te haya gustado la recetuki de hoy, que me mandes muchos likes, que me mandes muchos besitos así de granditos, para yo poderte mandar un abrazote así de grandote. Hasta el próximo capítulo familia, aquí, aquí, en Cocina con Set y Manualidades Creativas. ¡Chao, chao! ¡Sí, este sí! Papi, ¿y por qué te le ponemos así? ¡Pama, Mayne! ¡Pama, Mayne! ¡Estamos viendo Cocina con Set! ¡Chicos, suscríbete y dale a la campanita! ¿Y dónde tiene que suscribirse? En YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. ¡Claro que sí! Te vamos a dar cinco segundos rápido para que te suscribas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y ¡ama, Mayne! ¡Ama, Mayne! ¡Estamos viendo Cocina con Set! ¡Cocina con Set! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!